Desde ayer salió la tiradera de Ardolardiano y Silvito el Libre para el adversario, La Carta. Pero ayer yo estaba reunido en familia, ¿sabes? 24 de diciembre, uno se reúne con la familia además y no hice video. No estaba ni aquí para poder hacer un video, pero hoy ya estoy para reaccionar. Reaccionar más bien no, reseñar, porque ya escuché la canción y la escuché en más de una ocasión a él mismo. Estoy para reseñar este tema de Ardolardiano y Silvito el Libre para el adversario, La Carta. Vamos a meterle. Ardolardiano y Silvito el Libre para el adversario, La Carta. No sé si se dirá si bien el apellido o no, pero bueno, Martín, muchísimas gracias. Y también me hicieron súper gracias Labrada, Labrada Perfón y Alejandro García. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Gracias a todos los que me ven, a los que me dan like y me comentan. Gracias a todos ustedes continúa creciendo. ¿Esto qué es? Ardolardiano y Silvito el Libre para hacer esta tiradera. Y una aclaración antes de comenzar. Yo voy a parar la canción las veces que yo crea necesaria. Sí, sí, porque hay 15 mil sabiondos en YouTube que tienen sus libritos de cómo reaccionar y te dicen hasta las veces que tienes que parar o si paras mucho, si paras poco. Yo voy a detener la canción las veces que yo entienda necesaria. Si tú quieres escuchar la canción íntegramente de Parra el Canal de la Cueva, que ahí está. La puedes escuchar sin ningún tipo de interrupción. Yo supongo que si estás aquí es para ver mi reacción o para escuchar lo que yo creo sobre esta canción. ¿Quedó claro? Sí. Y hecha esta aclaración, que rima y todo, vamos a reseñar la tiradera. Vamos a meterle. Con la punta del pie. Con la punta del pie. Ahí comienza con este corito cantadito que dice con la punta del pie. Y me recuerda el tema de chocolate guachineo y con la punta del pie guachineo. Ardo hace alusión a este tema, lo que por supuesto le cambia la línea melódica. Pero básicamente está diciendo con la punta del pie. Claro, me imagino yo refiriéndose a la cojera del adversario, que es una enfermedad. Le explico algo de esto. Vamos a ir a escuchar. Efectivamente, hay una cojita. Refiriéndose al adversario en modo femenino. Seguimos. Bullying, fula. Porque para hacer, no reúnen lo necesario. Desplanten al adversario. Ahí se está refiriendo a algo que tiene que ver con la religión evacuada. Creo. Yo no conozco mucho de esto, pero creo que los plantes. Es refiriéndose a algo de esto. La gente que sabe de religiones y demás. Por favor, me lo dejan saber en los comentarios. No tengo eso muy claro porque yo de eso desconozco totalmente. Pero creo que se refiere a algo de esto. Que hay que desplantarlo. Hay como que quitarlo de esta religión que no se merece estar ahí. Vamos a ir a escuchar. Ahí dice mi gente de Lujano, refiriéndose a un barrio de la capital. Esta aclaración, por supuesto, a todas las personas que no son de Cuba y me están viendo. Vamos a ir. En el fondo está la risa del Joker. Cuando él dice que es una rana con seis ovarios o no sé qué. Deja ver. Y se escucha la risa del Joker por ahí abajo. Vamos a escuchar de nuevo. Al adversario. Es una rana con seis ovarios. Con seis alas y seis ovarios es lo que dice Ardo ahí. Y sale la risa del Joker de fondo. Vamos a ir. Dice que no es hombre. Vamos a empezar a escuchar rapear. Es decir, estamos escuchando corito de la canción. Pero vamos a escuchar ya el rapeo de Ardo Lardiano. Vamos a ir. Hay tiraderas para crear dolores, para abrir heridas. Hay tiraderas porque a veces no nos queda otra salida. Hay tiraderas para joder carreras que jamás se olvidan. Esta está hecha especialmente para acabar con tu vida. La explicación de las diferentes tiraderas que hace Ardo Lardiano. Hay tiraderas necesarias. Hay tiraderas por entretenimiento. Hay tiraderas para esto, para lo otro. Pero esta específicamente está para acabar con la vida del adversario. Ay mamá, lo que se avecina aquí. Vamos a ir. A ti para pintarte hay que ensuciar mucho el pincel. Tu tiradera frente a este es un vaquito de papel. A ti para pintarte hay que ensuciar mucho el pincel. Estás escuchando las ocurrencias de este tipo en forma de poesía. A ti para pintarte hay que ensuciar mucho el pincel. Esto es una tiradera. Ahí tienen el mejor ejemplo de que para decirle cosas a una persona no hay que siempre decir malas palabras. Se pueden hacer cosas metafóricas como esta. A ti para pintarte hay que embarrar mucho el pincel. Ya por ahí le está diciendo un montón de cosas de una manera más poética. Vamos a ir escuchando. A pascuada de mentirita borra el íreme de tu piel que si tú estás jurado con la constitución de Díaz-Canel. Ya. La religión es sagrada, siempre ha sido de respeto. Si te investían bien, tú no eres un buen sujeto. Esta gente se conocen. Esta gente se conocen de antes. Él le dice ahí, si te investían bien, como que te quitan de la religión porque tú no eres buena gente. Y cuando me refiero a que esta gente se conocen es porque el adversario y los jardianos hasta tuvieron temas juntos. Es decir, cantaron en muchísimas ocasiones. Y más adelante, Ardo se refiere a esto también. Vamos a ir escuchando. Le está diciendo chismoso decir que hay chismes bastante para hacer dos libros y tres pocas completos. Algo de eso le dice. Vamos a ir. Tu figura no figura entre los hombres serios y tu cadáver solo resta a punto a nuestro cementerio. Tú eres una puta sin concepto y sin criterio. Tus juntas son en la agencia por orden del ministerio. Tus juntas son en la agencia por orden del ministerio. Ahí se está refiriendo a Ardo Lardiano. Para las personas que no conocen a lo que se refiere, que no son de aquí de Cuba, en Cuba hay una agencia cubana del rap que pertenece, por supuesto, a un ministerio de cultura. Y él está diciendo tus juntas son de chivatones. Más o menos, básicamente, eso le dice a Ardo Lardiano. Vamos a ir. Exacto. Tú no estás en problema, tú estás en las redes. Es decir, los problemas tú los creas en las redes, pero en la vida es real negativo. Seguimos. Yo no conozco de nada al adversario. Eso es lo que está diciendo Ardo. Yo sí, del adversario no conozco absolutamente nada. Vamos a ir. Importante eso. Yo no vine a atacar a tu familia. Yo vine a atacar tu conciencia. Refiriéndose específicamente a él, no a su familia. Esto es muy válido en una tiradera. Y creo que esto es hombría. Esto es cosa de hombre. Si tu familia es aparte, yo no tengo nada que ver. Mi problema no es con tu familia. Mi problema es contigo. Eso chévere por Ardo. Vamos a ir. No menciones que eres ñanga. Habla la realidad de todas las injusticias. Como un guapo de verdad. No mencione que eres ñanga. Creo que esto tiene algo que ver con la religión evacuada. Parece que él en su tiradera mencionó, no recuerdo, pero parece que él mencionó que era ñanga o algo de esto, que tenía como algún cargo en esta religión. Y Ardo le está diciendo básicamente que no hables de eso porque tú no eres buena gente. Al final, si te investigan bien, te quitan de la religión. Porque precisamente los guapos de verdad no actúan de la manera que está actuando el adversario, según Ardo. Vamos a ir. Que los guapos no permiten abuso en su sociedad y son capaces de entregar su vida por la libertad. Así mismo. Los guapos no es que sean abusadores. El concepto de guapería a veces como que se equivoca un poco. Y ser guapo es ser una persona valiente, una persona de principio, una persona de moral. La guapería no tiene nada que ver con el abuso. Son dos cosas muy diferentes. Porque sí, se ha visto muchísimo que la guapería es de la gente. Ah, yo soy el animal y con un machete y dentro machetazo, me fajan cualquiera. No, y eso no es la guapería. La guapería es ser una gente con principio, con respeto. No sé, estoy especulando aquí sobre la guapería porque yo desconozco eso. Yo ni soy guapo y la cabeza es un ganajo. Yo soy el tipo más común y corriente que usted se pueda imaginar. Vamos a ir escuchando. Ahí le está diciendo lo que tú digas de mí, eso a mí no me desvela, no me interesa lo que tú puedas hablar de mí. Porque tú sí siempre estuviste de lejos. Es decir, la candela estaba aquí y tú estabas allá. Siempre mirando la candela de lejito. Solo está diciendo Vardo, el aldeano, porque esta gente se conoce. Y por supuesto, es válido en las tiraderas. El adversario le dijo un montón de cosas y hasta ahora le está respondiendo. Vamos a ir. Esto sí lo mencioné en un programa. No tengo bien los detalles, pero muchísima gente cuando yo hablé de la tiradera del adversario me mencionó esto de la mamá del B, de Bian, el otro aldeano. Y que el adversario en una batalla de los gallos había mencionado a la madre del B. Y como que aquello no terminó de la mejor manera. Yo simplemente estoy diciendo lo que me han dicho a mí en los comentarios. No sé en realidad qué habrá sucedido, pero bueno, por lo que me ha dicho la gente, la cosa terminó caliente. Y Ardo menciona esto aquí ahora. Vamos a darle un poquito atrás. Efectivamente. Pero hablando de la dictadura yo nunca te vi y a mí más de una vez me bajaron el audio frente a ti. Ño, ahí le está tirando al pecho frente a ti. Es decir que esto no es cuento ni nada por el estilo. Frente a ti a mí me tumbaron el audio. Eso se estilaba mucho en Cuba, en las actividades estas donde se presentaron los aldeanos que en más de una ocasión les pasó que llegaba alguien de la seguridad y le decía tumba el audio o quita la corriente. Algo para poderlo silenciar. Y Ardo le acaba de decir que tú estabas ahí. Tú lo presenciaste un montón de veces. No hiciste nada. Voy a volver a dar otro momentico. A mí más de una vez me bajaron el audio frente a ti. Me bajaron el audio frente a ti. Mamá del B. Nunca te vi frente a ti. Ahí tienen para los especialistas y eruditos del rap. Ahí tienen. Vamos a ir. Abre tu culo y solo aguanta mi opinión. El problema no es que diga así por la constitución. Ya es que eso nada más el adversario lo va a arrastrar en su vida. Es que yo personalmente si tuviese algo similar a esto no hubiese tirado. No lo hubiera hecho porque ya pierdes totalmente la credibilidad cuando tienes un tema diciendo sí por la constitución y que te sale del corazón. Y después vas a salir y decir que te amenazaron, que tú lo hiciste porque te pusieron una pistola o un cuchillo en el pecho. Vamos a ir. Ahí le está diciendo es que le dice cojo y ya sabemos que es una enfermedad porque el adversario lo dijo que era cojo por una enfermedad que tenía. Pero igual a Aldo no le interesa eso y le está tirando a su persona sin piedad. De verdad que esto es una tiradera para acabar con su vida porque le está tirando sin piedad. Vamos a ir. También le está diciendo mentiroso. Wow. Dice hablaste de mi niño y en mi descendencia no hay ningún castro. Te dejo en evidencia. Es decir, le está diciendo mentiroso. Le está diciendo que todo lo que dijo en su tiradera o muchas de las cosas que dijo en su tiradera son mentiras. Y le dice en evidencia te dejo. Candela tata. Vamos a ir. Vamos que para hacer nos reúnen lo necesario. Desplanten al adversario. Ahí repite el coro. Que tiene bolas chivatón en el vecindario. Desplanten al adversario. Hasta ahora espectacular la tiradera, caballero. Por lo menos a mí me cuadra un mundo. Yo no sé si tú que me estás viendo te parece lo mismo, pero por lo menos a mí súper chévere. Vamos a ir. Esa es una rana con seis a la y diez covarios. Estoy un poco resaqueado del día de él. El día de él fue un día festivo en familia. Nada fuera normal en la misma familia, pero estoy un poquito resaqueado. Hubiese querido seguir durmiendo toda la mañana, pero hay que trabajar. Vamos a ir. Desplanten al adversario. Para decir que eres hombre, eres todo lo contrario. Para decir que eres hombre, eres todo lo contrario. Y ahora debe venir Sirvito. Ahora debe venir, no. Ahora viene Sirvito el Libre. Vamos para allá. Desplanten al adversario. La religión evacuada. La verdad. Esta explicación que es una voz en off que no sé. Bueno, en off está el tema entero porque no tiene videoclip. Pero bueno, esto es una voz explicando la religión evacuada. Vamos a escuchar. La religión evacuada es una sociedad secreta para hombres de conceptos. Efectivamente, más o menos lo que hemos venido diciendo. Para gente correcta, para gente por ahí. Más que una hermandad, es una energía protectora creada para defender antiguas tradiciones africanas. Ajá, eso mismo. Hay que ser un hombre de bien para pertenecer a este tipo de religión. Ser evacuado no te hace más poderoso. Y utilizar su magia para ocasionar daño a los seres humanos puede ser catastrófico. Efectivamente, lo mismo que estábamos conversando. Silvito la echó súper, súper. La entrada es espectacular. Vamos a verla de atrás un poquitico a Silvito. Se prendió la cueva. Vamos a bajarte lo que tú llevas. Creo que alguien va a necesitar unas muletas nuevas. Ni se creó que alguien va a necesitar unas muletas nuevas. Andela. No hables tanto y si vas a acusar no saca las pruebas. Que siempre está metiéndote en chisme como las que vas. Puedes ver Silvito con lo mismo que había mencionado. Adela. Diciéndole chismoso. Diciendo, eres un chismoso. Estás como las evas. En chisme nada más. Vamos a ir. Si lo hubieses hablado, así ha Silvito en Cuba. Todavía estuviera buscando la dentadura. Porque lo que te hubiese metido es candela. Dicen, Cuba tú nunca me hablaste así. A serio, ¿cómo tú te pones ahora en las redes sociales? Están me diciendo cosas. Si de frente, tú nunca me dijiste nada. Es que de frente parece que esto era otra cosa. No sé cómo y por qué motivo se torció esta relación que tenía el adversario. Con Adela Ardiano, con Silvito el Libre. De verdad, no sé en qué lugar se torció. Pero definitivamente Torcí está. Y Silvito le aclara. En Cuba estábamos frente a frente y tú nunca me dijiste nada. Vamos a ir. Esa barra está espectacular. Vamos a ir. Frente al Karachi. El Karachi igual es como tipo un cabaret, un bar, no sé bien. En La Habana. Bueno, si no es un bar, un cabaret y es otra cosa. Que me lo aclaren los habaneros. Yo no soy de La Habana. Pero ahí le bajaron un piano. Piano se le dice un galletazo al adversario. Vamos a ir. Yo no sé cómo es que a ti nadie te ha puesto en revisión. Si tú nunca le has sacado la mano ni un almendrón. Almendrón. Estos vocabularios, por supuesto, son para la gente de Cuba. Un almendrón es un Chevrolet. Un auto antiguo. Por lo general son estos Chevrolet del 50 y pico. Y en Cuba se le llama almendrón. Porque son autos viejos, reparados. Para que se estén moviendo todavía. Ha habido que innovar y hacerle de todo. Por eso le llaman almendrón. Vamos a ir. ¿Y quién es el adversario? Para que la gente entienda. Un rapero de tercera que nadie te recomienda. ¿Quién es el adversario? Un rapero de los más malos que hay. De tercera. No, yo diría que de más. Por lo menos caballeros es mi gusto personal. Y es de esta gente. A mí no me cuadra el adversario. Nada de lo que he escuchado de él. Porque he tratado de buscar alguna u otra cosita. A ver. Pregnativo. Un problema de gusto también. A gusto colores. Vamos a ir. Y le está diciendo. Venco. Si tú buscas problemas para que otros te defiendan. Eres una rata. Y aquí la diferencia es absoluta. Lo que pasa desde hace años. ¿Quién sostiene la batuta? Candela. Aquí te la tragas toda o quieres que te la embuta. Que tú eres el adversario en la agencia de las putas. Wow. Tú eres el adversario en la agencia de las putas. Es decir. Le ha dicho putas a todos los que integran la agencia cubana del rap. Candela. Candela. Vamos a ir. Tremendo pendejo. Así es como te ves frente al espejo. Porque tienes más intriga que unos calzoncillos viejos. Pero quieres ocultar tu complejo. Buscando problemas solo con personas que se encuentran lejos. Buscando problemas solo con gente que está lejos. Que no puedes decir que no están cerca de ti para resolver el problema como deberían resolverse. No por las redes ni nada de eso. Estás buscando problemas con gente que tú no vas o no tienes la oportunidad de chocar con ellos. De ver en la vida real. Candela. Vamos a ir. Está claro que no creo en tus amenazas. No sé qué te pasa. Que saliste a tirarnos en base de casa. A estas alturas creo que Timón quiere ser Mufasa. Pero de hace años tengo detectado esta yeguaza. Le está diciendo homosensual. Con palabras bastante metafóricas. Pero le está diciendo geicha. No creo. No creo que el adversario tenga nada que ver. Pero esto es una manera de usar en la tiradera el bullying. De ofender. Porque que le digan a un hombre que es una yegua. Eso es una ofensa tremenda. Eso es lo peor que le pueden decir un hombre. Yegua. Vamos a decir. Toda tu trayectoria está vacía. Por donde tú pasas lo que vas dejando. Fue un rastro de porquería. Tu ego no está a la altura de tus locas fantasías. Ay mamá. Personalmente no me acordaba de que existías. Es decir. Le está diciendo. Silvito. Al adversario. Cuando esta gente se relacionaba muchísimo en Cuba. Que andaban juntos. O andaban no tan juntos. Porque Ardo se lo aclaró en par de barras. Él siempre estaba fuera de la candela. Y cuando la época de los aldeanos aquí en Cuba. Esta gente vivieron una persecución tremenda. Esta gente. No solamente ellos que cantaban. En contra de esto aquí. Si no las personas que andaban con ellos. Y hasta más los que iban a verlo. A sus conciertos. Donde quiera que se pudieran presentar. Hasta esa gente tenían una persecución montada. Era como marcarte. Tú ibas. O andabas con una de estas gente. Y era como señalarte. Como la lista negra. La serie famosa. Que te marcaban. Porque estabas en una lista negra. Así le pasaba a toda la gente. Que andaban con los aldeanos. Que andaban con Silvito. Con Ardo. Y según cuentan ellos aquí. El adversario siempre sí. Se relacionó. Pero de fuerita. Es decir. Mirando los toros de la barrera. Vamos a ir. Tu rap no funciona. Ni aunque lo apoye la dictadura. Candela. Que por las redes quieras comportarte como un guapedón. Como un oso. Hace para que rime con peligroso. Pero al final eres nada. Vamos a ir. Con el Cho del Corozo. Tú de lo que tienes fama. Es de Ginetero y Chismoso. Ginetero y Chismoso. Ginetero para el que no sepa. Y no es de Cuba. Y me está viendo. Porque me ven gente de muchísimos lugares. Es las personas que se venden. Generalmente las mujeres que venden su cuerpo por dinero. Lo que es una prostituta en cualquier lugar del mundo. Aquí se le llama Ginetera. Por eso le dice que tiene fama de Ginetero. Y de Chismoso. A lo largo de la canción le han dicho Chismoso 15.000 veces. Vamos a terminar de ir. Aquí repiten el coro y ya está terminando la tiradera. Vamos a escuchar este corito nuevamente. Deberían haberle puesto al tema en vez de la carta. Desplanten al adversario. Creo que como título hubiera quedado mejor. ¿Qué ocurrencia? Una rana con seis alas y diez ovarios. Y la risa del Jogue por atrás. ¿Están de fin de esta gente? Ya están diciendo yegua. Ya dije que esa es una de las mayores ofensas que le pueden decir a una persona. Es hacer este símil con una yegua. ¿Vale? Para el carajo. El adversario dijo que tenía tres. Supongo que ahora saque la segunda. No sé cuándo lo hará. Pero supongo que saque la segunda. Vamos a escuchar. Desplanten al adversario. Desplanten al adversario. Este corito muy singular de Ardeo Lardiano. Que lo usa muchísimo en sus canciones. En las tiraderas. En todos los temas. Él siempre usa este corito. Que le queda súper bien. Desplanten al adversario. Está bueno. Mi gente lo llanó. Mi gente lo llanó. Desplanten al adversario. Candela dada. Y ahí el tema se va yendo. Vamos a escuchar. Desplanten al adversario. Ajá. Desplanten al adversario. Y ahí escucharon de cierre la risa del Jogue. Señores. Espectacular esta tiradera. Por lo menos ahí me cuadra. Le dijeron todo lo que le tenían que decir. Y más. Es decir. Usaron muchísimo bullying. Esta es una tiradera totalmente distinta. A las que Ardo le hizo al Napo. Me encantaría escuchar el criterio. De los sabiondos y los eruditos del rap. A ver qué van a decir ahora. De esta tiradera de Ardo el Aldiano. A mí me cuadró el mundo. Y más. Creo que es. Es que Ardo es superior. Que cualquiera. Y hasta Silvito. Dio el nivel como es. Es decir. Cuando se montó en el VIP. No defraudó. Lo hizo súper espectacular también. Ustedes déjenme saber. ¿Qué creen de esta tiradera? Vuelvo a repetir. Para mí. Superó la expectativa. Quedó súper espectacular. Yo había dicho en un vídeo anterior. Que creía que le iba a tirar a December. O que iba a mencionar al Tiger. Pero no, no, no. Aquí se basaron específicamente. En el adversario. Solamente en el adversario. No sé si va a venir. Más adelante. Una tiradera para December. Bueno. Al Tiger. Ardo ya la ha tirado. Muchísimas veces. No sé si volverá a redundar en lo mismo. De verdad que no sé. Pero bueno. En esta ocasión. Si fue solamente para el adversario. Una tiradera. Sin videoclip. Para matar y salar. A ver. No me malinterpreten las palabras. Cuando digo esto. No me refiero a la tiradera en sí. Sino a que no le hiciera un videoclip. Pues nada más que esta imagen que pusieron. Y el tema completo. Es decir que no. Le dedicaron mucho tiempo. Ni muchos recursos. A hacer esta tiradera. Por supuesto. La escritura. La tiradera en sí. Para escuchar. Súper espectacular. Y creo que supera. Por creces. A la del adversario. Se lo llevó. A Adel Aldiano. Y Silvito es Libre. Al adversario. Acabaron con su vida. Con esta tiradera. Señores. Déjenme saber. Qué creen ustedes. En los comentarios. Mi red social está por aquí. El botón de súper gracias. Está por allá abajo. Espero que hayan disfrutado. De esta reacción. Re reacción. Más bien una reseña. Porque ya había escuchado el tema. Pero déjenme saber. Nosotros nos volveremos a ver. En el próximo. Hablando de boberías. Chao pescado. Esta fue una presentación. De Manuel Vázquez. Nos volveremos a encontrar. En la próxima edición.